¿Sabes que cómico bautizó a Clavillazo con ese apodo? ¿Sabías que cuando su carrera estaba por consolidarse perdió todo y volvió a trabajar en la calle? Aquí te cuento algunos datos, historia y curiosidades de este gran cómico de la época de oro del cine mexicano, quien logró estar a la par de grandes cómicos como Resortes y Cantinflas, o al menos, eso cuenta la historia. José Antonio Hipólito Espino y Mora, mejor conocido como Clavillazo, nació el 13 de agosto de 1910 en Tezuitlán, Puebla. Sus padres fueron Fidel Espino López y Berta Mora Calderón, y fue el segundo de una numerosa familia de 11 hijos que sus padres procrearon. El ser parte de una familia tan grande, y además de esto ser de los hermanos mayores, hizo que Antonio trabajara desde muy chico, y a pesar de sus altas calificaciones y su destacado talento artístico que lo distinguía desde niño, dejó la escuela primaria en tercer grado, apenas a los 9 años de edad, dedicando todo su tiempo a trabajar en la carnicería que su padre tenía, además de también trabajar de panadero y estar al pendiente de varios de sus hermanos. Aun siendo joven, se vio la necesidad de aprender a comunicarse por medio del lenguaje de señas, esto para poder tener comunicación con uno de sus hermanos menores, el cual le habían diagnosticado sordera profunda, padecimiento que le impediría comunicarse normalmente con su familia, y prácticamente Antonio era el único que lo entendía. Sin imaginarlo, desarrolló una extraordinaria habilidad para hablar con las manos, que más tarde aplicó a su famoso personaje con el cual se convirtió en una figura de la época de oro del cine mexicano, y en uno de los grandes cómicos de nuestro país. Antonio Espino siempre fue gran fan del teatro y la comedia. Cuando las carpas se presentaban en Tizuitlán, era de los primeros en asistir. Nunca faltaba una presentación y siempre se le veía en las primeras filas, siendo esto una inspiración para él, ya que soñaba con participar en los números de estas. Demostrar de que era capaz, mostrar su talento y presentarlo a decenas de personas. Y así, tiempo después inició su carrera artística ayudando en el teatro variedades, de ahí de su pueblo, y acercándose a los actores de carpas que se presentaban, para más tarde incorporarse como actor ocasional en las presentaciones que se llevaban a cabo en el teatro, dejando así de una vez por todas su trabajo como carnicero. Era muy poco el dinero que percibía en sus inicios como actor, pero con esfuerzo y sacrificio ahorró el dinero suficiente que recibía durante las presentaciones que realizaba, y casi con 30 años de edad, Antonio decide trasladarse la Ciudad de México. Pero esta no era la primera vez que lo intentaba, ya que anteriormente quiso hacerlo, pero su padre se lo impedía por lo mismo del trabajo, y ahora sí lo consiguió. Así que ya en la Ciudad de México fue a probar suerte. Ya estando en la Ciudad de México, tuvo que mantenerse de alguna manera, buscando trabajos en un lado y en otro, ya que su situación no era tan buena. Terminó vendiendo perfumes y diversos productos en las calles, así como afuera de las iglesias y carpas. Siendo esto último lo que le dio la oportunidad de estar en contacto con artistas, ya que Antonio les platicaba de sus dotes de actor y les pedía una oportunidad para poder incursionar en lo que tanto amaba. Y así fue que después de haber obtenido esa oportunidad, empezó a involucrarse en la compañía de Don Fernando Soler, a quien con el tiempo, Clavillazo reconoció como su maestro y su gran promotor, quien se encargó de enseñarle modales, proyección de voz y postura en el escenario. Tras seis meses de ahorrar y tener experiencia en el mundo del teatro cómico, Antonio Espino decide renunciar a la compañía de Soler, con la idea de hacerse de la suya. Se dice que la noche de su renuncia, se gastó todos sus ahorros en un avión de juguete, el cual de niño siempre deseó. Una botella de ron, la renta de un cuarto de lujo y un smoking muy elegante. Al despertar tuvo que ir a empeñar el juguete y el smoking, ya que se dio cuenta de que se había quedado sin dinero. Después viéndose la necesidad de volver a trabajar, pero como este había renunciado y aún no tenía su compañía, entró a trabajar como velador. Luego de dos meses, Antonio Espino volvió al teatro de Carpa y de Bodeville, el cual es otro tipo de teatro en el que se presentaban diversos números, en su mayoría de comedia. Aquí, Antonio entra con el seudónimo de Chumiate y después de Polidor, y para resaltar su comicidad se pintaba unos pequeños clavos en los ojos, por lo que a Dalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, le decía Clavitos. De ahí le surgió la idea de llamarse Clavillazo, personaje al que dotó de una vestimenta estrafalaria, con pantalón bombacho, saco enorme con mangas largas, sombrero de tres picos y una corbata enredada en el cuello. Desde sus inicios, su comedia siempre fue acompañada por un movimiento de manos que lo hacían diferente y único a los de su tiempo. Y es que, gracias al lenguaje de señas que dominaba desde joven, realizaba movimientos muy naturales los cuales acompañaba por frases cómicas que lo inmortalizarían como el cómico de las manos que hablan. Para entonces Clavillazo ya era todo un personaje, destacaba su actuación, se distinguía por su vestimenta y agradaba con su comedia, así como con sus famosas frases que le significaron una gran popularidad pues a la gente le gustaban y festejaban que dijera, nunca me hagan eso, la cosa es calmada, no más, a méndigos y por mucho la más icónica, pura vida. Se dice que con esta última se le ha identificado como la fuente original de la frase que actualmente caracteriza a los costarricenses en el mundo, la célebre pura vida que se remitiría directamente a la popularidad que en ese país alcanzó dicha expresión. Luego de exhibirse en los cines de Costa Rica en 1955, la película con el mismo nombre. En esta etapa como actor de las carpas, Clavillazo empezaba a ser más reconocido, tenía bastante trabajo y ofertas de aquí y de allá. Siempre tuvo el sueño de tener su propia compañía, así que juntando el dinero de sus ganancias y usándolo de manera correcta, aprendiendo del error que cometió anteriormente, tuvo la oportunidad de tener su propia carpa. Esto era muy grato para él, ya que recordaba sus tiempos en la infancia y como es que le batalló para poder conseguir lo que añoraba tanto, así que nombró a su carpa Tesuitlán, en honor al lugar que lo vio nacer y que no olvidaba. Posteriormente le cambió el nombre llamándolo Carpa Berta, en honor a su madre y a su hermana fallecida años atrás. La carrera de Clavillazo en el cine comenzó en 1950, debutando en la película Monte de Piedad, dirigida por Carlos Bejar, quien le dio la oportunidad luego de que los hermanos Soler, Fernando Soto Mantequilla y Carlos López Moctezuma, intercedieran a favor del cómico. En esta cinta Clavillazo haría el papel de pareja de la actriz Miroslav Stern, pero Mario Moreno Cantinflas lo impidió, lo cual favoreció a Antonio Espino, pues finalmente interpretó el papel que lo catapultaría a la fama. Su debut no pudo ser más afortunado, pues del modesto papel de bolero que hizo, saltó a las estelares en las siguientes películas en las que participó, entre ellas, el genial detective Peter Pérez, Pura Vida, El Piernas de Oro, El Globero, Los Fantasmas Burlones, Sobre el Muerto Las Coronas, El Sordo, esto entre algunas otras. En total participando en 39 películas entre los años de 1950 y 1988. Además de su trabajo como actor de comedia, Clavillazo incursionó en el mundo de los negocios y las inversiones. Dinero que ganaba, dinero que invertía. Pues recordaba esa escena en el pasado donde se gastó todo su dinero en lujos y casi dando fin a su carrera artística. Resultado de sus negocios fue empresario de bienes raíces, dado que fue el dueño del fraccionamiento Las Cabañas, situado en el Estado de México. Promovido muy fuerte en los anuncios de televisión a fines de la década de los 60. Un negocio que alternaba con la actuación. Su última aparición en televisión fue en el año de 1989, cuando Clavillazo contaba casi con 80 años de edad. Esto en el programa Los Comediantes, conducido por el carismático actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo. En este programa se le rindió un merecido homenaje. Antonio Espino se presentó con su vestuario característico y participó en un sketch haciendo su gran comedia diciendo sus distinguidas frases. Aquí te muestro un poco de esa última vez en un escenario y si quieres verlo completo, te dejamos el link en la descripción. El miércoles 24 de noviembre de 1993, Clavillazo dejó este mundo a causa de un paro cardíaco. Se dice que murió tranquilo, en paz y sin preocupaciones, dejando un legado en la época de oro del cine mexicano, así como en la comedia y en el espectáculo de las carpas. Sus restos se encuentran en el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México, destacando su tumba ya que tiene la forma del sombrero de tres picos que siempre usó. Estos fueron algunas curiosidades, historia y datos biográficos sobre Clavillazo. Si sabes de algún otro dato que no mencionamos en el video, no olvides escribirlo en los comentarios, nos será de mucha ayuda para próximos videos. Al igual, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos un nuevo video, por lo que no olvides suscribirte al canal para que no te lo pierdas. Mi nombre es Martín Santana y si te gusta este tipo de investigaciones, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartir, así seguirán las historias detrás de los personajes que tanto admiramos. O al menos, pura vida.